La leyenda oscura que se ha creado a nuestro alrededor se debe principalmente a la ignorancia. Espero que puedan apreciar un poquito más a nuestra humilde colonia. Afuera hay un lobo. ¿Hay algún chileno aquí? Hola, tengo en la colonia. Voy a transformar a mi cerdito en criatura hermosa que nunca me abandonará. Desde hoy son Pedro y Ana. ¿Qué les parece si jugamos? ¿Un juego divertido que inventé? ¡Mario, cuidado Pedro! ¡Mario, cuidado Pedro! ¡Se está en quemando! ¡Cuidado Pedro! ¡Cuidado si está en quemando! ¡Mario! 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 ¡Mario, cuidado! Un entrenamiento? ¡Mario! Espere de la palabra! María, María, María...